¿Ya? Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a repetir un poco los conceptos que ya habíamos comentado en las clases anteriores de anticuerpos, antígenos, etc. Pero este concepto es importante que lo tengan claro porque, bueno, pues partiendo de ahí es donde vamos a poder deducir cómo se toman ciertos estudios, cómo se realizan ciertos procedimientos de laboratorio, que es importante que tengan nociones. Entonces yo pienso que, bueno, ya en sus prácticas de laboratorio y todo ya les darán como más especificaciones. No pretendo tener como cosas tan específicas al respecto del laboratorio. Quiero que entiendan el concepto en general. Entonces, vamos a ver, vamos a recordar lo que es el antígeno. El antígeno, acuérdense, que es todo material. Antes decían que era todo material que dependía de algún, de alguna bacteria, un virus, etc., algún patógeno. Pero realmente no. O sea, realmente el antígeno, acuérdense, es todo material que pueda ser incluso propio o extraño, soluble o particulado, que pueda despertarnos una respuesta inmune. Hay alguna literatura en donde se nos van a mencionar como inmunógeno. Y obviamente, pues para que pueda despertar una respuesta inmunitaria, pues tiene que aparecer en un individuo que sea inmunológicamente competente para que pueda tener su inmunogenicidad. Hablando de lo que son antígenos, acuérdense que hay partes ya más específicas que integran ese antígeno, que se van a llamar determinantes antigénicos o epítopos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que justo donde ocurre el ensamble entre el anticuerpo y el antígeno, este punto donde el anticuerpo se embona perfectamente con el antígeno, es lo que llamamos determinante antigénico o epítopo? Y la contraparte que va a pertenecer al anticuerpo es lo que conocemos como parátopo. Entonces, finalmente aquí, bueno, podemos definir diferentes tipos de compuestos, podemos ver que hay glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Pero bueno, acuérdense que los determinantes antigénicos, los antígenos que nos despiertan una mejor respuesta, porque estas respuestas en muchas ocasiones van a estar mediadas por linfocitos T, pues van a ser principalmente las proteínas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí supongamos que tenemos un antígeno, fíjense cómo existen diferentes conformaciones del antígeno. Un antígeno puede tener una conformación lineal, puede tener una configuración tridimensional, como en este caso. Y fíjense cómo aquí, acuérdense que, bueno, imagínense una proteína que de repente yo despliego completamente, y de repente al plegarla, hay ciertos componentes que juntos me pueden componer lo que es un determinante antigénico, ¿sí? O los CDRs que habíamos comentado. Entonces, fíjense cómo la conformación del antígeno es indispensable para que embone perfectamente con el parátopo del anticuerpo, ¿de acuerdo? Estos antígenos que van a estar estructurados de esta manera como tridimensional, pueden ocurrir ciertos procesos de desnaturalización. ¿Y qué es lo que ocurre si se desnaturaliza esta proteína? Bueno, pues muchas veces pierde esta conformación, se extiende, y entonces al no estar estos aminoácidos juntos, pues pierden su antigenicidad, ¿de acuerdo? Esto ocurre, esto donde lo podemos ver ya en cuestión de clínica, pues con ciertos alimentos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay personas que dicen es que yo como, por ejemplo, el jitomate crudo y me da alergia, y lo como cocido y ya no me genera problema, ¿no? Y esto lo van a ver con, este, lo van a poder ver con diferentes verduras, lo van a poder ver con, por ejemplo, con la leche. Hay algunos pacientes que incluso se les dice, porque ellos mismos refieren que si la leche está como muy hervida o si la leche es directa de vaca, cambia la sensibilidad que presentan ante este alimento. Entonces, hay algunos, este, procesos de desnaturalización, algunos de ellos el calor, otros pueden ser, este, por vía química, la papaina, etcétera, acuérdense, y, bueno, pues pierden su antigenicidad. Tenemos por otro lado, bueno, algunos determinantes lineales. Acuérdense que para que este determinante antigénico pueda ser visible, pues tiene que estar expuesto, ¿sí? Entonces, a veces puede ser que cambie la configuración de esta proteína y ya no esté expuesto este determinante, y, bueno, pues por consiguiente esta proteína deja de ser inmunógena para este tipo de anticuerpos, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay inmunoglobulinas que solo se van a poder unir a la proteína, pues como tal desnaturalizada, porque en condiciones normales, pues este determinante se considera inaccesible. Y, bueno, hay ciertos determinantes que aún cuando son sometidos a procesos aparentes de desnaturalización no sufren cambios, ¿no? O sea, sí hay personas que igual dicen, no, pues tal alimento, por ejemplo, el camarón, ¿no? Lo coma crudo, pocido, no me genera cambios, siempre me da alergia, ¿no? Entonces, quiere decir que este determinante, pues no sufre cambios, aún con un aparente proceso de desnaturalización que supondríamos debería de tener. Y también ocurre la presencia de ciertos determinantes neoantígenos. Por ejemplo, aquí vemos esta proteína que, bueno, está en su conformación natural y de repente puede aparecer algún determinante nuevo en una zona expuesta de la proteína. Esto lo vemos a veces, estas apariciones, por ejemplo, con la gente que fuma, ¿sí? Hay ciertas toxicidades, por decirlo de alguna manera, que favorecen la presencia de estos nuevos determinantes, ¿de acuerdo? Por otro lado, aparte de lo que son los antígenos, tenemos los famosos aptenos, ¿sí? Los aptenos son sustancias que se consideran de muy bajo peso molecular para poder despertar una respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estos aptenos no son suficientes para despertar una respuesta inmunitaria? Bueno, una vez que entran, por ejemplo, al organismo, como sería el caso de la penicilina, se pueden unir a ciertas proteínas como la albúmina o a carreadores macromoleculares y en ese punto se vuelven visibles para el sistema inmune. La penicilina por sí misma, pues sobre todo hay ciertos componentes de la penicilina que no son visibles al sistema inmune, pero si se asocian a la albúmina, pues bueno, ya se convierten en algo inmunológicamente competente. Esto es lo que conocemos como aptenos. Todas estas sustancias de bajo peso molecular que se tienen que asociar a alguna carreadora macromolecular para poder despertar una respuesta. Aquí vemos nuevamente los anticuerpos, los anticuerpos que son glucoproteínas solubles, van a reconocer y se van a unir a los antígenos del suero y bueno, pues también a los antígenos que vamos a encontrar en los líquidos tisulares, en las membranas celulares, etc. Acuérdense de las dos partes de la inmunoglobulina, que tenemos una fracción cristalizable, una fracción de unión al anticuerpo. Aquí se los pongo y acuérdense que en esta zona de fracción, en la fracción de unión al antígeno, bueno, pues tenemos las partes que se van a unir específicamente a los determinantes antigénicos. Entonces, cuando nosotros decimos que va a ocurrir una reacción antígeno-anticuerpo, pues sabemos que es la capacidad de estos anticuerpos de reaccionar específicamente con el antígeno inductor de su producción. Acuérdense que tienen que ser altamente específicos y que esta interacción va a depender, son interacciones químicas y van a depender, pues, de la complementariedad química entre los reactantes, es decir, entre el anticuerpo y el antígeno, ¿no? Entonces, aquí vemos la inmunoglobulina. Esta sería una imagen tridimensional de la inmunoglobulina, que acuérdense, es una glucoproteína. Y aquí vemos el antígeno, ¿no? Como hay ciertos puntos muy específicos de unión al antígeno, esto va a ocurrir mediante diferentes enlaces, que pueden ser enlaces no covalentes, como los que consideramos los puentes de hidrógeno, las uniones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, uniones hidrofóbicas, que son principalmente las formas de unión, puede ocurrir por enlaces múltiples o por enlaces reversibles covalentes. De los más frecuentes, pues, son las fuerzas no covalentes, y existen diferentes tipos, estas que ya les mencionaba, electrostáticas, puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, que se consideran, pues, las más débiles y las fuerzas hidrofóbicas, ¿no? Ahí, aquí, repelen el agua, pero estas se consideran como las más débiles. Entonces, aquí vemos cómo hay ciertos sitios de unión, pues, no ligados, y aquí se ve cómo hay un ensamblaje un poco más adecuado a este antígeno. Entonces, vamos a recordar estos conceptos que hablábamos de especificidad. Acuérdense que cada inmunoglobulina va a estar unida al antígeno para el cual fue creada. Y cuando hablamos de especificidad, nos referimos a la capacidad de un sitio de combinación del anticuerpo para reaccionar solamente con su antígeno para el cual fue creado. Por otro lado, bueno, dentro de este concepto de especificidad, podemos ir viendo el concepto de afinidad. Cuando hablamos de afinidad, pues, sí, efectivamente, el anticuerpo se une perfectamente al antígeno, pero la afinidad nos habla de qué tan perfectamente puede ocurrir esa unión. ¿De acuerdo? Entonces, la afinidad se define como la fuerza de reacción entre un solo determinante antigénico y un solo sitio de reconocimiento de un anticuerpo. Es decir, la fuerza de reacción entre el epítopo y el parátopo del anticuerpo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay uniones que son de alta afinidad, uniones que son de baja afinidad. Aquí vemos cómo hay una complementariedad de cargas perfecta. Entonces, aquí el ensamblaje no tiene mayor problema. Sin embargo, aquí podemos ver en esta unión que, pues, seguramente este anticuerpo probablemente no está perfectamente diseñado para este antígeno. Entonces, vemos que el ensamblaje no es tan perfecto e incluso puede haber ciertas cargas que se repelen, ¿no? Entonces, esta unión, pues, es más fácil, desensamblable, ¿no? O desprendible. Sabemos que, pues, esta afinidad va a depender mucho de estas fuerzas de atracción y de estas fuerzas de repulsión entre las diferentes cargas del antígeno y del anticuerpo. Y aquí vemos el cálculo de la afinidad. Pues, ya hay diferentes fórmulas. No pretendo que sepan esta, pero sí existe una fórmula para calcular esta situación. Y por otro lado, tenemos el concepto de lo que es avidez. La avidez se considera como el total de fuerzas de unión entre un antígeno y un anticuerpo. Acuérdense que, por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene esa capacidad de volverse cada vez más afín, ¿sí? Más exacta, más específica. Mientras que, por ejemplo, la inmunoglobulina M, que tiene 10 sitios de unión, pues, es una inmunoglobulina que es mucho más ávida, ¿no? Porque son total de fuerzas, no tanto la capacidad de unirse cuando hablamos de lo que sería avidez. Aquí les pongo el ejemplo de la inmunoglobulina M con sus 10 sitios de unión. Fíjense aquí cómo tienen en este punto, en este antígeno propiamente, pues, la capacidad de unirse cuando menos a 6 puntos de unión con el antígeno, ¿sí? Y, bueno, pues, aquí vemos las diferencias. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, incluso se pueden medir estas capacidades de afinidad y de avidez entre las diferentes inmunoglobulinas. Este, por lo general, sí, la inmunoglobulina G se considera, pues, una inmunoglobulina intrínsecamente afín. Este, sin embargo, pues, la IgM, debido a su gran cantidad de unión, pues, se considera, de sitios de unión, se considera una inmunoglobulina, pues, mucho más ávida. Entonces, aquí vemos que puede ocurrir, pues, la reactividad cruzada. Nosotros, en condiciones ideales, bueno, vemos que es una inmunoglobulina diseñada específicamente para un antígeno. Pero, bueno, pues, ya en la vida real podemos ver que incluso hay ciertas inmunoglobulinas que no fueron creadas para ese antígeno, pero que se pueden unir a él y desencadenar una respuesta inmune, ¿sí? Esto lo vemos, por ejemplo, con algunos anticuerpos que se generan contra ciertas proteínas, por ejemplo, del streptococco. Y que posteriormente se pueden unir a ciertos antígenos del riñón y generarnos una glomerulonefritis post-streptocóxica, por ejemplo, ¿no? Y esto puede ocurrir por estas reactividades cruzadas que ocurren entre ciertos anticuerpos y ciertos antígenos. Entonces, aquí vemos que normalmente estas uniones de reactividad cruzada, pues, son de baja especificidad. Sin embargo, aún cuando sean de baja especificidad, pues, sí me pueden generar una respuesta inmune y sí me pueden generar, pues, un cierto grado de sintomatología, ¿no? La vez pasada comentábamos también lo que eran las uniones entre antígenos multivalentes o anticuerpos multivalentes. Entonces, aquí, pues, vemos como esta inmunoglobulina se une con mucha fuerza a estos sitios de unión, pero, bueno, pues, en la avidez, cuando nosotros hablamos de avidez, pues, vamos a ver que son muchos más sitios de unión. Aquí vemos algunas inmunoglobulinas con ciertas reactividades cruzadas. Entonces, aquí, recuerden, el antígeno multivalente es aquel que tiene varios determinantes del antígeno, o sea, que tiene más de un punto de unión para los anticuerpos. O sea, tienen muchos puntos similares a los que se puede unir al anticuerpo. Y el anticuerpo multivalente es el que tiene más de un sitio de unión para estos antígenos, ¿no? Que son parecidos. Y, bueno, aquí vemos que para que se eliminen, la función principal del sistema inmune es básicamente eliminar el antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, mientras esté el antígeno presente, pues, va a estar la respuesta inmunológica presente. Si eliminan el antígeno, esa respuesta inmunológica se frena. Entonces, ¿qué es lo que requieren los anticuerpos, por ejemplo, para eliminar al antígeno? Bueno, pues, requieren a menudo la interacción del anticuerpo con otros componentes del sistema inmunitario. ¿De quién puede pedir la ayuda? Bueno, pues, de proteínas del complemento, fagocitos, eosinófilos, etcétera, para poder exterminar a este antígeno. Dentro de las funciones efectoras o mediante las cuales el anticuerpo intenta eliminar al antígeno, pues, bueno, o sea, una de ellas puede ser la neutralización de los microbios o de las toxinas, por ejemplo, que producen estos microbios. Mediante activación del complemento, opsonización de los microorganismos para que sean detectables por las células del sistema inmune. Entonces, sabemos que dentro de este concepto, por lo que les decía yo hace rato que se los explicaba un poco más esquemático con el esquema de los diferentes tipos de antígenos, entonces, existen algunos determinantes no solapados, algunos determinantes solapados. ¿A qué se refieren no solapados? Pues, que se unen dos o más moléculas de anticuerpos sin influir entre ellas. O sea, están separados estos y pueden llegar a unirse diferentes anticuerpos a un mismo antígeno. Acuérdense que un antígeno puede tener diferentes determinantes antigénicos. Estos pueden ser verdes, estos pueden ser azules, estos morados, etcétera. Y en un mismo antígeno pueden unirse diferentes anticuerpos con diferentes, incluso especificidades. Pero hay algunos determinantes solapados. Es decir, están tan unidos que ciertos anticuerpos me impiden que se unan otros anticuerpos a sus propios determinantes antigénicos. ¿De acuerdo? Y, bueno, hay algunos efectos alostéricos en donde la forma del antígeno cambia al unirse al primer anticuerpo, favoreciendo o no la unión del segundo. Acuérdense que en estas uniones puede haber incluso cambios conformacionales en la presentación del antígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros vamos a observar que tienen que ocurrir ciertos procesos de maduración de estos anticuerpos para que conforme vaya especializándose, digamos, esta célula plasmática, pueda generar anticuerpos más perfectos, más adecuados para unirse al antígeno para el cual fueron creados. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de maduración de la afinidad, nos referimos a este mecanismo para generar anticuerpos de afinidad alta. ¿Sí? Y puede ser esto dependiente de cambios muy, muy sutiles en esta región variable del anticuerpo. Y esto, pues, también va a ser muy favorecido por la presencia o la coayuda de los linfocitos T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, los linfocitos B productores se convierten en linfocitos B dominantes y con una función efectora. Y, bueno, pues, estos linfocitos B maduran en células plasmáticas que producen cada vez inmunoglobulinas mucho más específicas con sitios de unión, pues, mejor diseñados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, si tenemos un anticuerpo en su forma original, podemos ver que si llegan a ocurrir estas mutaciones somáticas en esta región variable, pues, bueno, va a ocurrir como resultado, pues, un aumento muy, muy importante en la afinidad. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que también este anticuerpo cambie de su isoforma que está localizada en la membrana a una forma soluble, es decir, a una forma que pueda ser liberada. ¿De acuerdo? Y, pues, por otro lado, puede ocurrir un cambio de isotipo. Bueno, acuérdense que la primera inmunoglobulina que producen los linfocitos B es la inmunoglobulina M, pero sí se requiere de un switch, de una comunicación intercelular entre el linfocito T y el linfocito B para que ocurra aquí una mutación de la célula plasmática. Bueno, una mutación de la célula plasmática. Puede haber un switch o inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina, ¿de acuerdo? Y, bueno, cada isotipo va a tener, pues, diferentes funciones efectoras, dependiendo. Entonces, acuérdense que, bueno, el anticuerpo nos sirve para unirse propiamente al antígeno y a veces también, pues, contra ciertas toxinas, ¿no? O ciertas enzimas. Y lo que va a hacer principalmente, pues, es neutralizarlas, como que las atrapa y ya no deja que entren a la célula o las vuelve detectables para poder exterminarlas. Entonces, ¿cómo vemos, este, ya en una forma esquemática que se lleva a cabo esta neutralización? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de una infección de una célula, este, por un microbio, vamos a ver que, suponiendo que este paciente no produjera anticuerpos, bueno, pues, el microbio puede entrar libremente a través de la membrana, puede infectar la membrana, puede infectar las células, este, allá se puede tener un problema. Pero, si nosotros tenemos anticuerpos presentes contra este antígeno, el anticuerpo va a bloquear la unión. O sea, ni siquiera va a permitir que se adhiera a este microbio, al epitelio o a la mucosa y, pues, se lo va a llevar, ¿no? Se lo va a llevar, lo va a mantener de su manera soluble y va a ser, pues, mucho más fácilmente expulsable. Por ejemplo, en la vía respiratoria, pues, a través de la capa de moco es más fácilmente expulsable. Por otro lado, este, puede favorecerse, perdón, la liberación del microbio. Si no tenemos anticuerpos, pues, bueno, acuérdense que entra el microbio a la célula, la infecta, comienza a producir, este, su propio material genético y, bueno, puede liberar, eh, su, más virus o bacterias que pueden infectar a las células adyacentes de este, no infectadas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues, el anticuerpo puede estar incluso como un receptor de las otras células. Y, bueno, aquí vemos nuevamente cómo, cómo, este, va a bloquear las infecciones, ¿no? Y aquí vemos, este, en el caso de las toxinas, como incluso, bueno, el anticuerpo puede bloquear la unión de la toxina al receptor. Las toxinas, bueno, en condiciones, este, sin anticuerpos, pues, bueno, pueden unirse perfectamente a su receptor, entrar a la célula y ejercer su efecto patológico, pero en presencia de un anticuerpo, tienes un efecto neutralizante de la misma. Entonces, este, normalmente, este, normalmente, acuérdense que los anticuerpos, pues, son univalentes, van a unirse a un, a un antígeno muy, muy específico. Y, bueno, ¿qué es lo que ocurre, este, para que nosotros podamos detectar o podemos visualizar estas reacciones antígeno-anticuerpo? Bueno, pues, estos anticuerpos, muchas veces, dependiendo la concentración de antígenos que exista y la concentración de anticuerpos que exista, pueden ocurrir uniones entre el antígeno y el anticuerpo. Y esto se puede observar mediante reacciones de, de precipitación, mediante particulados o aglomerados que vamos a ver, pues, más adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando el antígeno es soluble, pues, se va a formar un precipitado. Cuando el antígeno es particulado, pues, normalmente, vamos a observar un aglutinado. Aquí vemos más claramente lo que les estoy explicando. ¿Cómo podemos analizar la formación de estos antígenos, la unión de estos antígenos con los anticuerpos, las concentraciones de estos antígenos con anticuerpos? Bueno, pues, bueno, pues, esto se puede, se puede realizar a través del análisis de estas reacciones de precipitación. Por ejemplo, si nosotros tenemos, este, cierta cantidad de, de, de anticuerpos en una solución, supongamos. Y vamos a ver que, bueno, pues, estos anticuerpos, al no haber presencia de antígeno o al haber poco antígeno, pues, van a estar como libres, ¿no? Van a estar diluidos en la solución que tenemos nosotros presentes. Pero, de repente, si nosotros, este, vertimos, así, con una jarra, una solución que tenga antígenos, lo que va a ocurrir es que estos, estos anticuerpos van a competir, van a tratar de.